Música Hombre es para decidir cuando se inflama el tunal Pronta presa, deliciosa luz lupal Música Los ecos del oriente hasta el río llegarán Se han de encender en las gotas luz solar Y son de muy poca luz, siguiendo la noche vas Esta pampa sabe bien donde andarás Música Allá va mi corazón, filtrado en un estrellar Cuando quichas te amo tierra mucho más Música Creído sobre un añil, descansó este al pasar Los cerrantes vagan, vagan el barriar Música Los ecos del oriente hasta el río llegarán Se han de encender en las gotas miel solar Y son de muy poca luz, siguiendo la noche vas Esta pampa sabe bien donde andarás Música 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 Música